Yo pienso que, más allá de que Doni fue un golazo, yo pienso que Alianza hizo mérito suficiente futbolístico para llevarse a nuestro partido. Y están ligando Alianza, no? Le pasó con Galvez un partido que... No, hoy no ligamos, hoy no ligamos. Si lo hubiésemos ligado, terminaba 2 a 0 este partido. Esto es 2 a 0. Por lo que fíjate que ellos, el otro día sí, ligamos muchísimo. Pero hoy, fíjate, Salamón no tocó... Hoy el Aurich y el jugo bien tácticamente, después no nos llegó al arco una vez. Con peligro. Y Alianza, como te dije antes, el primer tiempo no llegó una vez tampoco. Pero el segundo pienso que hizo todo como para llevarse, no es cierto? Más allá del gol de Doni. Alianza manejó mejor la pelota y cuando llegaba, creó muchísimas situaciones. Que tiene Salamón, profe? El hombre, por eso era el médico que tiene que decir que le explica mejor que yo. Lo importante es que no se perdió y se le sigue el paso ahí a la San Martín. No, no se perdió como te dije antes. Aparte se jugó un gran segundo tiempo contra un equipo que sabemos lo fuerte que es. Como decíamos en la semana, no es solamente económicamente fuerte, sino que también tiene sus jugadores. Tiene un comando técnico de primer nivel, tiene jugadores de primer nivel. Vos fíjate que tiene como 5 o 6 delanteros. Sale uno entre el otro, son todos peligrosos. Y el segundo tiempo de Alianza fue bárbaro. A mi me gustó muchísimo. ¿Nos condicionó el corazón y no la billetera? No, eso no. ¿Nos condicionó mucho también profesor? ¿Sabían que ya San Martín había ganado un partido complicado ahí en Moncay? No, yo estaba pensando en nosotros. Lo mismo que hablamos cuando estábamos tan lejos de todo, íbamos como sexto, estábamos a 12 y estábamos hasta 7 del Vallejo. Nos propusimos empezar a sumarle a 3 y tratar de sumar y de estar bien futbolísticamente, de levantar el nivel, de comprometernos con este campeonato, de comprometernos con la gente. Y bueno, el equipo lo va logrando. Después, ojalá que quedan puntos, los de arriba. Pero si no, nosotros nos preocupamos por nosotros, no por lo demás. ¿Se ganó?